Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido sea nuevamente a su canal de Matoneops y bienvenidos a nuestra sección de Moclips Culturales. Muchas gracias por estar aquí. Sin embargo, hoy estoy muy emocionada porque hoy tenemos una entrevista exclusiva con Sor Juana Inés de la Cruz. Así es que no te lo puedes perder y comenzamos. Sor Juana Inés de la Cruz vivió en México durante el siglo XVII. México era una colonia española conocida como la Nueva España. Los españoles establecieron una sociedad rígida en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de educación y de participación en la vida pública. Conocer y valorar su vida y obra es fundamental en la cultura mundial. En la era del México virreinal, a mediados del siglo XVII, los mexicanos asimilamos el estilo barroco y nos apropiamos de él. Y es así como crecimos en la arquitectura, poesía, escultura y más en el arte culinario. La cocina, que es una ciencia y un arte, no solo alimenta y nutre al cuerpo, nos acompaña en el convivio, el banquete, en la escena y en nuestra cultura, como decía el gran escritor Octavio Paz. En el siglo XVII abundaron los escultores, poetas y teólogos, pero la figura central, la luminaria, fue una mujer poética e intelectual. Y es así como nos referimos a Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Poetiza del más alto nivel en la América del habla española y que solamente se le puede comparar hasta el siglo XIX por otro gran poeta, que es Rubén Darío. Nace en San Miguel, Nepantla, actual Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Se sabe poco de su infancia, sin embargo, fue una niña fantasiosa, traviesa y muy curiosa. Hija de Vizcaíno Pedro Manuel de Azbaje y Vargas, quien desapareció, vivió una temporada con su madre, la criolla Isabel Ramírez de Santillana, hasta los seis años, sus tres hermanas y abuelos maternos en la hacienda de Panoaya. Niña prodigio y reservada nunca comía queso, ya que le decían que atontaba. Leía mucho en la biblioteca de su abuelo y decidió estudiar a pesar de que en esa época las mujeres no tenían derecho. Cuando su madre comenzó una nueva relación, Juana Inés se separó de su lado a los ocho años de edad, muriendo su abuelo, y se fue a vivir con sus tíos, Los Matas, a la Ciudad de México. Su sabiduría le valió una gran amistad por parte de los virreyes en el año de 1664, don Antonio Sebastián de Toledo y Molina y su esposa, doña Leonor. A los 16 años, hermosa y sola, no le faltaron enamorados. Sufrió constantes intrigas, envidias entre cortesanos, nobles y canónigos. Sin embargo, su vasto conocimiento en escritura, poesía, ciencia y arte causó gran admiración, lo que trajo fama y reconocimiento. Poemas como, esta tarde mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no persuadía, que el corazón me vieses deseaba. La pluma de Juana Inés trabajaba sin cesar. Se dijo que amó y fue amada. Sin embargo, rechazó el matrimonio. Fray Antonio Núñez de Miranda, el sacerdote jesuita que fue su confesor, la animó a que profesara para continuar con su pasión, con sus estudios en sus libros. Sin embargo, sería él quien la traicionara y acorralándola por su condición de mujer y monja, recriminándole su quehacer literario por encima del religioso. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sor Juana Inés de la Cruz. Es un verdadero placer poder conversar unos breves minutos en nuestro canal de Matunius. Muchas gracias. Por favor, dime, ¿cómo fue tu vida dentro del convento de San Jerónimo? ¿Cómo te sentías? Y mi otra pregunta es, ¿cuántas obras escribiste? Qué bien me hace que me escuchen en el canal de Matunius. En tu cápsula de mujer y ciencia, mi querida Wendy, te comparto que mi vida dentro del convento de San Jerónimo fue muy intensa y dedicada. Ingresé a la orden religiosa el 24 de febrero de 1669, a los 16 años y viví allí por casi 25 años hasta mi muerte. Durante mi estancia, compré una celda por 300 pesos de oro, de dos pisos, dedicándome gran parte a la escritura y al estudio. También disfruté cocinar, hice un recetario, recuperando los sabores de esa época. Recuerdo los ricos buñuelos, mis letras encontraron un fogón. Tuve una biblioteca personal con 4.000 tomos, tenía varios instrumentos musicales, aparatos científicos. Aquella celda fue mi laboratorio, mi salón, mi vida. Aunque tenía una gran pasión por el conocimiento, también experimenté momentos de soledad y aislamiento. Encontré consuelo y compañía en mis amigas cercanas y en mi compromiso con la fe y la vida religiosa. En cuanto a tu otra pregunta, Wendy, en 15 años escribí 211 obras profanas, 267 religiosas y más de cien poemas, en honor a los virreyes que me apoyaron, como mi poema El primer sueño y Neptuno alegórico. Muchas obras, Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, quiero que nos digas cuál de estas obras literarias es la que ha sido mucho más importante para ti y cuál ha tenido ese gran impacto en tu vida. En cuanto a mi obra literaria más importante, podría decir que todas lo fueron. Sin embargo, si tuviera que elegir una, diría que fue a la carta sobre la respuesta a Sor Filotea, fue a una de las obras que más impactó mi vida. En ella, defiendo mi derecho como mujer a estudiar y a escribir, y argumento que el conocimiento no tiene género. La carta generó muchas críticas y controversias, pero también me permitió expresar mis ideas y luchar por la igualdad de género. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Sor Juana Inés de la Cruz, por tomar nuestra entrevista. Reconocemos tu inmenso valor por la defensa de los derechos en la igualdad de género y el gran legado y cultural en la literatura mundial. Querida Wendy, es un placer conversar contigo. Gracias por la invitación a Matonius. Continuamos. De la mano de la admiración llegó también la desgracia lapidante, censura y crítica feroz de dos poderosos personajes religiosos, el obispo Fernández de Santa Cruz y Francisco de Aguiar y Seijas, manipulándola con una carta bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Sin embargo, ella respondió haciendo una autobiografía defendiendo la condición femenina. El daño ya estaba hecho y el 15 de marzo de 1694 aceptó la humillación y firmó forzada un documento en donde renunciaba a los estudios humanos para proseguir el camino de la perfección, entregando así su biblioteca y todo en ella. Llegamos al final. ¿Por qué cayó Sor Juan Inés de la Cruz? ¿Por la doblegación de la religión? ¿Los ciegos hombres de la iglesia? ¿Su condición de mujer y los duros tiempos de su época? Renovando sus votos y retractándose de todo aquello que había sido y firmando con su sangre como la peor del mundo? Ante una terrible epidemia murió Sor Juan Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695 a los 46 años de edad en su convento de San Jerónimo. ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Amar? ¿Amar a las letras humanas y su sed de conocimientos? Y como bien dijo Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en el año de 1990, que era y fue la primera víctima del feminismo, no por su saber, sino por su sexo, perseguida por pelados orgullosos y celosos de su autoridad. Así que, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poetisa, teóloga, dramaturga, la emperatriz del idioma, denominada la Fénix Novo Hispano, la décima musa. La décima musa, ni más ni menos, nombre que se ganó de acuerdo a la mitología griega, ya que son nueve las divinidades femeninas nacidas de las nueve noches de amor ininterrumpido entre Zeus y Nemo Sin. Se dice que los restos de Sor Juana Inés de la Cruz reposan debajo de la capilla del convento de San Jerónimo, encontrados durante la restauración y construcción de la Universidad del Clausto de Sor Juana en 1979. Y aquí una diapositiva en la cual me fui al Clausto de Sor Juana, que es una universidad y una propaganda que menciono aquí. Si tú quieres estudiar una carrera en el Clausto de Sor Juana, yo estudio lo que me hace feliz, lo que me hace feliz, la peor de todas. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente Moclips Cultural, Mujer y Ciencia. Que tengas un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Cuídate. Gracias.